La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango arrancó el operativo Cuaresma. Jesús Rentería, encargado de Copre y Set en la Laguna, informó que durante esta temporada realizarán más de 40 muestras de mariscos, moluscos y demás productos de mar a fin de detectar anomalías en los establecimientos dedicados a la venta de estos alimentos. Recordó que las recomendaciones al momento de comprar los mariscos deben estar frescos, las escamas tienen que estar adheridas al pez y el aroma debe ser fresco y agradable. Pues a que consuma pescados y mariscos, pues los pescados es una fuente de proteína de la más barata y de la más sana, de las más completas. El operativo, pues a partir de hoy, y va a terminar hasta una semana después de la Semana Santa. El objetivo ahora la tenemos un poquito más relajado, ya nos llegó la cantidad, de muestras a recolectar, van a ser 43 muestras de pescado y aparte van a ser 16 muestras de agua y hielo. ¿En cuántos negocios? Tenemos registrados un padrón de 87, 87 negocios entre tiendas de autoservicio, restaurantes y centros de distribución, son 87 negocios.